Música ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos en Balsas, por supuesto Y bueno, hemos caminado casi media hora Una subida bastante empinada Y hemos llegado a este lugar majestuoso Música 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 Todo sacrificio tiene su recompensa amigos Y nosotros hemos llegado a este hermoso lugar Donde se puede divisar todo, todo, todo Música 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 LLEGAMOS 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 Amigos estamos al borde donde se puede divisar todo por abajo y abajo hay una encañada bastante bastante peligroso la verdad que mirarlo desde acá asusta pero también la vista recompensa amigos LLEGAMOS 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 LLEGAMOS